Hola a todos amigos, mi nombre es Merdíez, el día de hoy vamos a ver un mod bastante genial, este mod se llama Experience Seed Line o algo así, creo, en fin, no sé cómo pronunciarlo Sí, este mod está para la versión, solo y únicamente para la 1.12.2 y vamos a ver de qué se trata Bueno, estuve leyendo entonces un poquito, este mod se trata, bueno, aparte de probar cómo es Este mod se trata de cultivos, ¿ok? de cultivos de experiencia Ya no es necesario, vamos a poner en Time, Set, Date, ¿ok? Y este mod no se trata exactamente, o ya podemos olvidarnos, perdón, de todas las, de esa mazmorra literalmente que hacíamos para tener experiencia de mobs Obviamente hacemos un lugar oscuro, caían los mobs, se hacían daño por la caída y nosotros los matábamos con un golpe Y ahora vamos a hacer esa graja de experiencia, sino que con esto tendríamos, bueno, este mod como tal Pues nos va a facilitar esto, ¿ok? Tenemos en primer lugar que hacer un pequeño crafteo, que sería este de acá Que vendría siendo semillas y alrededor, lo que vendría siendo lingotes de oro Vamos a sacar todo esto de acá y vamos a ponerlo aquí, ¿ok? Vamos a poner todo esto por acá, ahí está, genial Vamos a poner todo esto entonces, son, bueno, 8 lingotes y uno de semillas Donde quiero, pues, poner un stack, ¿ok? Y por cada vez que pones una de semilla y rodeado de oro como tal, solamente uno Obtenemos una Experience Seeds, que vendría siendo una semilla de experiencia Este es un ahorro, por así decirlo, no podemos hacer absolutamente nada con esto Solamente y únicamente podemos plantarlo, ¿ok? Vamos a hacer esto entonces, vamos a poner la asada, vamos a hacer un pequeño huertito acá Ahí está, hacemos todo esto Y acá ponemos lo que vendría siendo estas semillas de experiencia, ¿no? Como están viendo son pequeñitas al principio Pero si es que nosotros le ponemos lo que vendría siendo un poquito de harina o hueso Podemos hacer crecerlo Y puede crecer como si fuera calabaza, ¿ok? Pero exactamente no, no, pues no va a salir nada por los costados Ni nada como la calabaza Pero va a hacer lo siguiente ¿Qué vendría siendo? No sé si ustedes noten esto de acá Que ya lo dejé un par de días minecraftianas en crecer, ¿ok? Y este de acá, ¿ok? Ahí está, justo sale eso, ¿ok? Que esto demora algunas veces un par de días, ¿ok? Pero esto de acá, que vendría siendo un poquito un amarillo más oscuro en todos sus... Madre mía, escuché algo Bueno, en fin En todos sus pepitas Que en realidad tiene uno, tiene dos, ¿ok? Tiene tres y tiene cuatro pepitas ¿Ok? Ahí está Tiene entre tres y cuatro pepitas De lo que vendría siendo esas cosas verdes, ¿no? Verdes oscuras ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, esperar a que esto crezca hasta lo más... Hasta que no se pueda más Por ejemplo, ahí van dos de cuatro Ok, a este le falta un poquito más Y a este no le falta... Bueno, le falta un montón Un montón, madre mía Pero bueno, vamos a esperar entonces Y una vez que esto esté listo Por así decirlo Mira, acá en la primera etapa Me falta poquitísimo No sé por qué me estoy trabando al hablar Dios mío, estoy metiendo palabras que no conozco Pero bueno Bueno, sí Acá falta un poquito nomás Para que crezca las cuatro En este caso Y por acá atrás Pues como recién lo he puesto Pues va a faltar mucho, ¿ok? Ahora ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Al momento de que crezca todo ¿Ok? Podemos romperlo Ustedes también lo pueden romper así Vamos a romper uno acá Para que ustedes vean Y lo único que tenemos que hacer Es romperlo con las tijeras Vamos a ponerlo en Game Mode 0, ¿ok? Y vamos a hacer Tengo uno de experiencia Como están viendo Tengo uno acá De experiencia uno y medio casi ¿Ok? Y vamos a romper uno Que vendría siendo con click derecho Bueno, romperlo exactamente no Solamente con click derecho Y tendríamos la experiencia Como están viendo, ¿ok? Como están viendo Que está bastante genial Y así tendríamos mucha más experiencia Obviamente estas no Porque aún no crecen A estas sí, por ejemplo Ahí estás Y eso sería todo La verdad Está bastante épico Porque así no podemos romper La planta ¿Ok? Y si rompemos por ahora No tenemos la planta Obviamente con click izquierdo Pues no nos dan el orbe ¿Ok? Así que hay que tener mucho cuidado No nos dan pues esto de acá Que vendría siendo las semillas de experiencia Tenemos que hacerlo de nuevo Replantarlo Esperar que crezca Si se tiene enbolimil Genial Y eso sería todo Recuerden que tienes que hacerlo con tijera Y solamente con tijera Se puede recoger Lo que vendría siendo Las bolitas de experiencia Hemos recogido unas Un 3 4 5 Más o menos Y me dieron 5 niveles Esto va obviamente cambiar Depende de si es que tienes nivel 30 Ya saben que es mucho más difícil Conseguir el nivel 31 Que el nivel 2 ¿No? Así que bueno Eso sería todo el mod Es bastante simple Bastante genial También Es muy muy útil Y nada Espero que os haya gustado Todo entonces Un salto Y hasta la próxima Bye